Nos encontramos con Ignacio Proeto, Secretario Administrativo de la Región ATE. Ignacio, venís de un plenario que se ha realizado días pasados. Contanos de qué se trata y los temas tratados en dicho plenario. Buenas tardes, Walter. Sí, el jueves y viernes de la semana pasada vi un plenario en el Mar del Plata, donde estuvo toda la CTA y ATE. También el plenario se realizó contra el DNU y también viendo la parte política a nivel nacional, provincial y ver cómo está cada región, sobre todo en el aspecto de despido, de los aumentos, en general cómo está la situación en toda la región. Se tocaron muchos temas, desde políticos hasta sindicales. La parte política, donde justo estábamos con el voto de los senadores en la Cámara Alta, de si se aprobaba o no se aprobaba, el aumento de los jubilados. Y bueno, que se aprobó y sabiendo de que el presidente ya había dicho que si le tocaba en el PBI lo iba a vetar. En concordiancia de eso, también está que comiendo una milanesa con el señor Macri, hoy aprueba que se vete el voto cuando todo el PRO votó a favor del aumento de los jubilados. Es decir, quieren dejar a un país en la calle, quieren dejar a un país que el que es pobre no coma o se muera, lo dijo él ya el presidente. Y bueno, nosotros como la CTA, todos me preguntan lo que es la CTA. La CTA es la central de trabajadores autónomos, es donde se hacen las cooperativas, donde se forman gente para distintos trabajos, las cooperativas de los cartoneros, del reciclado. Dentro de la CTA tenés un montón de sindicatos de albarinería, de electricistas. Bueno, están todos involucrados dentro de la CTA. Cachorro Rodoy es el secretario general a nivel nacional y el Colo Isassi es el secretario general de provincia. Estaban todos los secretarios a nivel nacional y provincial, tanto de CTA como de ATE. En provincia estaban Claudio Arévalo y Elena Aguirre. Después nuestros, diríamos, los que nos gerencian en la región, Claudio del Valle y Graciela Veiga. Y el plenario se terminó hablando, se terminó haciendo mesas, siete, ocho mesas. De toda la gente había 200 personas, 200 secretarios y secretarias generales, mesas con técnicas donde se plasmaba cómo teníamos que continuar sobre la lucha. La lucha, estamos en desigualdad, la lucha sigue de pie, entonces se veían los temas políticos y qué es lo que nos estaba sucediendo a nosotros para poder pelear. En la provincia de Buenos Aires sabemos que tenemos un gobernador que amende muchas cosas que he escuchado o he visto de Balvin que le pide el RIGI, le pide esto. Pero ha sido una poca provincia que le ha hecho aumento a los maestros, los auxiliares, poco o mucho ha sido un aumento. El otro día se firmó un acuerdo con todos los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires dándole un fondo, un fondo, no me acuerdo el nombre, pero es un fondo de dinero que va a recibir cada intendente para pariar la situación de los distritos. Es un fondo en común que es un fondo en común que lo pueden utilizar para lo que necesite el municipio. Entonces, poner en tela de juicio lo que ha hecho el gobernador de la provincia de Buenos Aires, creo que habrá cosas que se podrían corregir, porque nosotros estamos planteando dentro de ese plenario, estamos planteando que hay muchas cosas que están faltando de la gente que tiene que pasar a la planta permanente, de gente que ya tiene que estar nombrada o recategorizada, que no se ha hecho. Pero bueno, también viendo la consecuencia de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires Nación le está debiendo hoy 2.7 billones de pesos. Que eso repercute en los municipios. Esa plata no va a llegar a un municipio. Tampoco van a poder hacer ruta. Escuchaba también el intendente de Tres Lomas levantando firma para hacer una ruta desde la ruta de Siete Primo hasta el 85. No hay fondos. Es decir, la provincia no tiene fondos. Entonces, bueno, todas esas cosas tendríamos que ponerlas en la mesa y debatirlas. Y ese plenario fue todo para eso. Se sacaron buenas conclusiones de cómo va a ser la lucha de acá al MAS, ver la CTA, qué rol va a tomar a partir de ahora, qué rol va a tomar a partir de ahora. Y siempre vamos a estar a favor de todos los empleados estatales, de todas las cooperativas. Lucharemos para que eso siga. Que se hayan cerrado 10.000 pymes es una barbaridad. En la época de Macri se cerraron tantas pymes en tan poco tiempo. Otra de las cosas que se habló fue que durante este gobierno de Kicillof también las escuelas no se cerraron, como hizo en el gobierno de María Eugenia Vidal, las universidades siguieron abiertas. Hoy está la pelea que había chicos que son estudiantes de la UBA y pertenecen a ATE, porque tienen distintos lugares en la universidad, de cómo les están pagando los maestros. Es una vergüenza. El Estado quiere achicar y lo único que está haciendo es seguir sacando plata por otro lado. Se habló del lastillero Río San Juan, el lastillero de ahí de... bueno, no sale tampoco el nombre. Que tuvo una lucha importante durante el gobierno de María Eugenia Vidal, que lo quiso cerrar y lograron no cerrarlo y que está abierto, y sigue abierto y siguen trabajando. El canal Magdalena. Bueno, hay todos frentes de batallas hacia lo que nos quieren colonizar y están tratando de que la Argentina va a vender las patrias, vender todo lo que tenemos. YPF, Aerolínea, Sturzenegger quiere hacer eso. Esa es la parte que vino a hacer Sturzenegger. Ignacio, con respecto a este plenario que han realizado, ¿se vienen medidas de fuerza? Las medidas de fuerza hoy se van a empezar a hacer, ¿sí? Hoy es popular, se están haciendo en los barrios y todo. Acá hay un gran tema que no solo los sindicatos son los que se van a hacer las medidas de fuerza. La gente. La gente tiene que ver que todo lo que está en el DNU, todo lo que se firmó en el DNU, todo lo que aprobaron los diputados y los senadores de ambos lados, no es para la casta, sino fijate que la semana pasada tuvimos el aumento de los senadores y de todos los jugadores políticos levantaron las manos para decir que sí. Después se quisieron retraer y la casta no sigue siendo el poder político. La casta es el empleado común, el jubilado, el empleado que no tiene un sueldo fijo, sino hace changa. Esos son la casta para ellos. Nosotros hoy estamos viviendo que la casta somos nosotros. No puede ser que te vengan boletas de gas de 90.000 pesos. Te dicen que el INDEC es un 4%. Yo la verdad que en la boleta de luz de mi casa o del gas no veo que es un 4%. A mí me llegó 90.000 pesos de gas. Tengo 30.000 pesos de luz. Y he escuchado a otras personas que les ha venido lo mismo. Y no es que tengo 5 calefactores. Es un solo calefactor que se prende, está prendido al mínimo, a la noche se prende un poquito más fuerte para que se caliente un poquito y cuando te vas a dormir lo dejas en piloto. Entonces es una barbaridad lo que está sucediendo. Es una barbaridad. Con respecto a lo local, bueno, ATE, ¿cómo está con el municipio? ¿Cómo están cumpliendo los convenios que se hicieron? ¿Cómo están yendo? ¿Si se están cumpliendo? ¿Y cómo está la situación hoy por hoy? Mirá, hoy por hoy con el municipio, lo que se firmó, el último acuerdo paritario que se firmó, que nosotros no estábamos de acuerdo, hay que ser realistas en esto, se lo dije yo a la intendenta, pero firmamos igual para darle un apoyo para que pueda seguir trabajando. Hasta ahora venimos bien. Los aumentos que nos dieron, no es lo que por ahí uno pretende, pero se viene aumentando. También conocemos la situación económica y volvemos a lo mismo, desde la parte económica, tanto de provincia como de municipio, están todos asfixiados. También respetamos eso. Ahora nosotros vamos a cobrar el 15%, en septiembre, a fines de septiembre, se va a cobrar otro 15% y después este 15% y el otro 15% que se cobró el mes anterior fue también con un retroactivo que teníamos desde el mes de diciembre para igualar lo que se había perdido. Entonces llegamos a esos acuerdos y pudimos tratar de arreglar y de no discutir más que lo que se puede. ¿Ese tipo de arreglo hasta cuándo va a durar? O sea, en definitiva, hasta septiembre y de ahí van a sentarse nuevamente. En octubre, en octubre, en octubre nos vamos a volver a sentar. Dentro de todo esto hubo una... Que bueno, que esto... Yo lo dije personalmente, lo hablé con la Intendenta, hubo una recategorización y nombramientos que me parecieron que se hizo mal. Nos hizo una mesa técnica. Cuando con el otro gobierno se hacía una mesa técnica y se trabajaba en conjunto con los dos sindicatos y el municipio y se podía ver a quién se iba a dar una categoría, a quién se iba a nombrar. Se miraba los legajos, se estudiaba, este sí, este no, este por qué no, este por qué sí. Y, lamentablemente, hoy, por lo menos ATE, no tuvo injerencia de nada de lo que se nombró y se recategorizó. Ignacio, vos como administrativo en la región, ¿cómo está la región? ¿Cómo ves Pellegrini dentro de lo que está pidiendo la región y lo que está pidiendo la provincia? Nosotros en Pellegrini, siendo que en 2001 que entramos nosotros a trabajar adentro del municipio a poder discutir paritarias y algunas otras cosas, Pellegrini venimos dentro de todo bien, no vamos a decir que estamos mal. En otros municipios, como Tres Lomas, en un solo sindicato, ya hicimos la presentación del código de descuento en el mes de marzo. No tuvimos respuesta todavía, así que, bueno, directamente ya empezamos con el Ministerio de Trabajo a que nos den el código de descuento y seguramente en estos días o en esta semana o en la otra, seguramente vamos a tener una reunión en el Ministerio de Trabajo y en Trenquelauquín con el gobierno de Tres Lomas para pedir el código de descuento porque desde marzo nunca nos recibieron y se ve que ahí en Tres Lomas hay muchas necesidades. Hay muchas necesidades y la gente se queja, protesta. Al haber un solo sindicato siempre pasa lo mismo. Se ponen en acuerdo y son acuerdos políticos y se olvidan de la gente y poder discutir por la gente. Nosotros acá, el primer día que entramos, entramos a discutir para la gente y no para la gente de la comisión, diríamos. Después estamos haciendo Guaminí. Guaminí ya tenemos 60 afiliados que es un distrito que tiene 1.500 empleados. Estamos en 60 afiliados. Empezamos hace 15, 20 días. La verdad que estamos muy contentos de la forma que venimos trabajando ahí en Guaminí. Y Saliqueló, está el secretario general y él está trabajando muy bien ahí en Saliqueló. Está teniendo paritaria, ha tenido algunos encontronazos con el intendente, pero bueno, todos son solucionables, se charlaron, se hablaron y se pudo llegar a los acuerdos correspondientes. Ahí no te olvides que son tres sindicatos los que están. Está UPCN, está ATE y empleados municipales. La región nuestra es muy grande para trabajarla y bueno, y eso es lo que venimos hablando tanto con Claudio Arevalo como con Claudio del Valle y Graciela. y bueno, momentáneamente les estoy trabajando prácticamente solo. Es decir, el secretario general está en otra función hoy también, entonces yo estoy dedicado a lo que es la región. Pero está bueno, está lindo trabajar para poder ir conociendo gente y poder tratar de entrar en ese distrito. Ignacio, muchas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a vos y bueno, queremos, desde ATE queremos decir que esto recién empieza, no termina. Esperemos que el señor presidente se acuerde de todos los argentinos, no piense solamente en los perros de él y que nos está ahorcando, nos está apretando a todos y no es a los mayores contribuyentes, es al que menos tiene. Así que muchas gracias por estar. Está transmitiendo Canal 10 Ciudad de Pellegrini. ¡Suscríbete al canal!